Hacer determinadas cosas antes de entrenar puede cambiar por completo tus resultados. En el vídeo de hoy te enseño las 5 mejores cosas que debes hacer antes de entrenar que van a ayudar a optimizar tu rendimiento, acelerar tu recuperación y que también van a contribuir a que ganes masa muscular y pierdas grasa de una forma mucho más rápida y eficiente. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! 1. Consume carbohidratos antes de entrenar Y una de las principales claves para optimizar un buen entrenamiento es consumir una cantidad suficiente de carbohidratos que consiga asegurar que los niveles de glucógeno muscular estén llenos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, por varios motivos. Primero, el glucógeno actúa como reservorio energético y aporta glucosa a nuestros músculos cuando estos la necesitan. Porque la glucosa es el principal sustrato energético que nuestros músculos utilizan para obtener energía necesaria para sus funciones metabólicas y para realizar una contracción efectiva. Primero, los músculos utilizan la glucosa que se encuentra circulando por nuestra sangre a través de la aportada por la dieta. Pero después, el glucógeno empieza a ser el reservorio principal de glucosa que va aportando esta a los músculos y otros tejidos si la necesitan. Entonces, en este punto, si nosotros aseguramos que los niveles de glucógeno están llenos, podremos mantener nuestro rendimiento. Si no están completamente llenos, seguramente, conforme vayamos avanzando en nuestro entrenamiento, el rendimiento irá cayendo progresivamente y también la fatiga aparecerá antes. El segundo motivo es porque el glucógeno actúa como molécula señalizadora y envía señales a nuestro cerebro de que los niveles de energía en nuestro organismo son óptimos para realizar reacciones anabólicas, imprescindibles para el desarrollo y el crecimiento muscular. Reacciones como, por ejemplo, la síntesis de proteínas musculares. Por esto mismo, te recomiendo que antes de tu entrenamiento hagas una comida completa que sea rica en carbohidratos. Carbohidratos almidonados, como pueden ser los tubérculos y o los cereales. Intenta prescindir de las legumbres porque son un poquito más especiales, requieren digestiones más lentas y más pesadas. Además, que pueden producir flatulencias. En este punto, cuanto más grande sea la comida, más sepárala de tu sesión de entrenamiento, de una hora y media a tres horas pre-entrenamiento. ¿Por qué? Porque si vamos ahí con la comida en la garganta, esto va a repercutir directamente en nuestra digestión y en nuestro rendimiento del entrenamiento. Empezaremos a tener fatiga, somnolencia, también sensación de pesadez, malestar, reflujo. Vamos, que no es nada agradable y por ende es recomendable que espacies esta comida pre-entrenamiento. Luego también puedes añadir una pieza de fruta de 15 a 30 minutos antes de tu sesión de entrenamiento y esto te va a aportar una energía extra en forma de carbohidratos de rápida digestión y absorción. De tal manera que podrás utilizar esa energía inmediatamente en tu entrenamiento y ahorrar un poquito de glucógeno. Pruébalo y ya verás que vas a entrenar con más fuerza, más energía y tendrás mucha más resistencia. Segunda cosa que podemos hacer antes de entrenar es hidratarte correctamente y esto es una de las cosas más importantes y a la vez más infravaloradas. Una correcta hidratación va a contribuir a que tengas una mayor eficiencia metabólica. También va a contribuir a un mejor control de la temperatura corporal y del funcionamiento muscular. Esto se traduce en un retraso en la aparición de fatiga y aceleración de la recuperación de nuestros músculos. De hecho, si no te hidratas bien te vas a cansar más y antes de tiempo. Tú ten en cuenta que todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua para funcionar correctamente y las células musculares no iban a ser menos. Si los niveles de agua no son óptimos dentro de nuestras células, directamente cosas tan importantes como la contracción muscular no van a ser eficientes. De hecho, esto va a hacer que haya más probabilidad o propensión a los calambres y a las contracciones musculares involuntarias, además de aumentar considerablemente el riesgo de lesión. Por tanto, yo te recomiendo que te hidrates bien antes de entrenar. Mismamente, dos horas antes de tu entrenamiento junto a tu comida pre-entreno rica en carbohidratos, lo que puedes hacer es consumir de 400 a 600 mililitros de agua. Y cuando estés entrenando, consume de 700 mililitros a un litro de agua, a menos que tu entrenamiento sea súper largo, súper exigente, seas un maldito pro del gimnasio y ya necesites un poquito más de energía. En ese caso, puedes consumir de un litro a litro y medio de agua con una concentración del 6% de mezcla de electrolitos y también carbohidratos de digestión y absorción rápida que ayudarán no solo a que estés correctamente hidratado, sino también mantendrán tus niveles de glucemia estables. Tercero, hacer un buen calentamiento. Y esto es algo que muy poquita gente hace y los pocos que lo hacen, lo hacen un tanto regulinchi. La gente llega de su casa o de su trabajo, al gimnasio se cambia y directamente se pone a tirar el peso efectivo sin ni siquiera estirar ni hacer las aproximaciones. Y es como, pobrecitos, aquellos ignorantes que no saben que un buen calentamiento va a incrementar drásticamente el rendimiento en el entrenamiento y también va a reducir considerablemente el riesgo de que te puedas lesionar. Y es que durante el calentamiento, como su propio nombre indica, lo que haremos es aumentar nuestra temperatura corporal. Y esto se ha demostrado que es súper beneficioso de cara a optimizar el rendimiento deportivo y aumentar la capacidad de producir fuerza. Tú ten en cuenta que durante el calentamiento lo que se va a hacer es activar la circulación sanguínea, aumentando el flujo sanguíneo dirigido a nuestros músculos, permitiendo así un adecuado intercambio de nutrientes y gases respiratorios. Nuestros músculos funcionarán mejor y estarán mejor nutridos y con mayor energía disponible. Además, se ha demostrado que cuando nuestros músculos están calientes, estos son mucho más flexibles y menos propensos a sufrir cualquier tipo de daño o lesión. Y por si no fuera poco, el calentamiento también es súper importante a nivel psicológico y sobre el sistema nervioso, porque lo que va a hacer es aumentar la activación de las neuronas motoras, que se encargan de controlar nuestros músculos, así como que incrementará la velocidad de transmisión del impulso nervioso y esto acelerará a su mismo tiempo las reacciones metabólicas de nuestros músculos. Como sé que ya te ha quedado claro que tienes que calentar antes de entrenar, vamos a ver qué es un buen calentamiento. Un buen calentamiento es aquel que consigue aumentar tu temperatura corporal. En este punto puedes utilizar los calentamientos pasivos, encender la calefacción mientras estás conduciendo, darte una ducha de agua caliente antes de entrenar o bien utilizar la sauna durante 5 a 10 minutos. Esto te puede valer. Luego tenemos los calentamientos activos, los clásicos que puedes elegir entre hacer de 5 a 7 minutos de ejercicio cardiovascular a una intensidad baja moderada o de 2 a 3 series de ejercicios dinámicos más aeróbicos. Jumping jacks, rodillas al pecho, remo, saltar a la cuerda, sentadillas con tu peso corporal... Mira, elige lo que tú quieras, pero ve suave que estamos buscando calentar nuestro cuerpo y no queremos fatigarnos antes de tiempo. Y por supuesto, después de calentar, no te puedes olvidar de hacer la movilidad específica de los grupos musculares que vayas a trabajar en esa sesión, además de, por supuesto, las series de aproximación que van a preparar a tus músculos y a tus articulaciones a realizar los próximos ejercicios. Cuarto, beber café. Y es que, especialmente en personas que entrenan por la mañana, el beber café es una de las cosas más maravillosas que puedes hacer por ti y por tu existencia y además puede hacer que marque la diferencia en el rendimiento durante tus entrenamientos. Esto es porque durante la mañana la temperatura corporal es considerablemente más baja y esto, como hemos visto antes, no es lo mejor de cara a un buen metabolismo y funcionamiento muscular. Y esto por no hablar de las personas que son zombies en vida por la mañana, que parecen que acaban de salir de la serie de Walking Dead y aquí me meto yo, lo que pasa es que yo, por suerte, puedo entrenar por la tarde. Pero las pobres almas en desgracia que no tienen otra alternativa y que tienen que entrenar sí o también por la mañana, el café puede salvar directamente su existencia y su agonía durante las mañanas y contribuir considerablemente a su rendimiento. Y esto, amigos, vuelve a ser gracias a la maravillosa cafeína. La cafeína ayuda a activar tu sistema nervioso simpático, aumentar tu flujo sanguíneo y, por ende, a calentar tus músculos. También contribuye a que tengas un mayor foco y concentración en el entrenamiento, disminuye considerablemente la sensación de somnolencia, retrasa la aparición de fatiga, aumenta la producción de fuerza y acelera la recuperación. Es que no se le puede pedir más a la vida. Por tanto, mi recomendación es que te tomes de una a dos tazas de café antes de entrenar, de 30 a 45 minutos antes y notarás la diferencia. Ah, y que se me olvida, por cierto, el café ya sabemos todos que nos pone de mucho mejor humor. Esto ha demostrado que mejora el readiness o estado previo al entrenamiento, aumentando la motivación y también el foco en el entrenamiento y esto se traduce en un mejor rendimiento. Así que, amigos, ya sabéis, ¡a vuestra salud! Quinto y último, echarse una siesta antes de entrenar. Y sí, yo entiendo que esto a priori puede parecer un tanto contraproducente, pero te vas a sorprender de los increíbles beneficios que tiene echarse una siesta antes de entrenar. De hecho, esto ya es algo que se ha comprobado en muchos estudios en los que se ha demostrado que personas que dormían la siesta antes de entrenar tenían mejor rendimiento deportivo que las personas que no la dormían. Entre los beneficios de la siesta destacamos que aumenta el estado de alerta y vigilia. Esto se traduce en un mejor readiness y un mayor estado de alerta durante los entrenamientos. Además, una buena siesta lo que va a hacer es mejorar la actividad y capacidad cognitiva. Esto se traduce en que tengas un mejor control motor, es decir, que hagas los ejercicios y los movimientos con mayor consciencia y control. Y esto prevendrá a largo plazo lesiones asociadas a una mala ejecución de los ejercicios. También una buena siesta mejora tus niveles de energía y te ayuda a mantener el glucógeno muscular. Es como recargar las pilas y dejarlas ahí en reserva para después hacer un entrenamiento con intensidad y con mayor resistencia. Para sacar el máximo partido a las siestas te recomiendo que la hagas de una a dos horas antes de entrenar y que esta tenga una duración de 20 a 30 minutos. Siestas eternas de más de 50 minutos pueden llegar a ser hasta contraproducentes, tener el efecto contrario y bueno, pues levantarte que es que no sabes ni dónde estás. Y tú seguro amigo que te ha pasado alguna vez, a mí también, que te has dormido una siesta de estas largas que parecen de competición y piensas Dios mío, me acaba de pasar un camión por encima. Pues eso no es lo que estamos buscando. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, una buena manita arriba que siempre se agradece. A mí me ayudas un montón con este pequeño gesto. Y oye, déjame aquí abajo en los comentarios cuál de estas rutinas o hábitos ya hacías antes de entrenar y no puede faltar como rutina preentrenamiento. Hasta entonces nos vemos. Pero eh, no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme. Chao.